...pues nada, llevamos toda la vida lo que es el mercadito... ...aquí trabajando todos los pueblos de Valencia... ...incluido aquí Cata Roja... ...llevamos sobre 25 años ya vendiendo en los mercados... ...y viniendo especialmente a este mercado pues ya llevamos... ...también eso, 24, 25 años. Pues nada, vendemos bisutería de bastante calidad... ...todo lo que sea en acero, plata, cosas calidad-precio... ...que están muy bien y aquí estamos. Bueno, pues este mercado en especial pues es... ...el trato con los clientes que es de tú a tú... ...es un trato pues de confianza y... ...la verdad que siempre hay señoras pues muy amables aquí en Cata Roja.